Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien y bueno hoy vamos a ver la última actualización de Whatsapp Es una actualización beta y en esta actualización vamos a poder añadir stickers y también dibujar en las fotos que enviamos Ya sabemos que Whatsapp se está actualizando y bueno ha copiado esta pequeña implementación de Snatch Así que vamos a ver como hacerlo de una manera muy sencilla Listo, la última actualización es la 2.16.264, es la última que está disponible Y bueno yo por ejemplo tengo en este caso, yo soy el beta tester de esta aplicación Entonces por ejemplo acá yo soy beta así que me llegan todas las actualizaciones Si tú no eres beta te voy a dejar el link para que entres al programa de betas Y si no deseas pues te voy a dejar el link de esta versión, la última Para que puedas acceder a esta función, así que es muy sencilla una vez que ya la tengamos actualizada Se van a ir a la parte de los ajustes de su dispositivo Una vez que nos vayamos a los ajustes van a seguridad, si descargan la APK ¿no? Esto si es si descargan la APK y aquí en Orígenes Desconocidos vamos a tener esta opción activa Así que bueno vamos a Whatsapp, vamos a proceder para que puedan ver como realizamos la función Yo estoy aquí ya en la conversación entonces si vamos a enviar una imagen no se puede O sea esta función es simplemente si vamos a tomar una imagen nueva Y no la cogemos de la galería, así que listo Tenemos acá la imagen, vamos a tomar la imagen, puede ser un selfie o la que sea Y aquí ya podemos ver que nos aparecen las funciones acá arriba A ver si las pueden ver, ahí ya las pueden ver Tenemos acá una cosita que es para recortar, la que siempre ha salido Tenemos el botón de stickers donde podemos añadir todo lo que serían los emoticonos Y bueno esta opción así que por ejemplo vamos a añadir este de acá De la carita esta de acá y podemos por ejemplo correrlo en cualquier sitio También podemos atrandarlo, si no es pequeño y girarlo Vamos a dejarlo por acá así y listo Luego tenemos la parte de T Que esta T sería para escribir cualquier palabra que seleccionamos el color como pueden ver Entonces vamos a dejarlo acá en verde y eso también lo podemos mover, redimensionar Y listo pueden ver es muy sencillo, yo lo tengo Y acá sería para dibujar, queremos dibujar por ejemplo el rojo O así vamos a dibujar el rojo Y ponemos, vamos a poner, que ponemos Acá podemos borrar por ejemplo Y podemos poner saludos Cualquier cosa Lo ponemos y listo ya podemos poner unas imágenes a nuestra cosa Y listo sería todo así que le damos acá ya a enviar Y ya se enviaría nuestra imagen pues con el Con todo lo que es el sticker y con las cositas que hemos puesto nuevas Así que bueno esta sería la última actualización Muy sencillo de hacer Ya saben que en la descripción tendrán el link de descarga directo Para que puedan actualizar la última versión beta Actualmente la grabación de este vídeo es de A264 Y listo pues ya pueden poder disfrutar de añadir los stickers Y también de dibujar en las imágenes de WhatsApp Así que bueno espero que te haya gustado este vídeo No olvides suscribirte a nuestro canal Y no olvides también dejarnos un me gusta bien grande Nos vemos y chao